Todo dispuesto para empezar la tirada. Accionamos la tecla correspondiente para numerar los boletos. La máquina está en servicio. La magia regla en un lugar seguro. Para utilizarla cuando numeramos. Llaves para sujetar los numeradores. El alcohol isopropílico mantiene el agua entre 8 y 10 grados. El pH entre 5 y 5,40 de acidez. Con un 10% de solución. En el panel de control empezamos. La máquina se pone en servicio. Agua en los rodillos mojadores. Entrada de papel. Cuatro rodillos de tinta. Impresión, tintero y numeración. Lo vemos todo en el panel de salita. Con los dos chupones del aire del cabezal. Vemos como el papel se desplaza en escalerilla por la mesa de entrada. A una velocidad de 3.000 hojas la hora. Los tamaños que utilizamos son mínimos o pequeños. En tamaño DIN A5 vertical y en DIN A5 horizontal. Accionamos la tecla para dar más velocidad a la máquina. A 7.000 hojas la hora. En la mesa de salida llegan las hojas impresas y numeradas. Por medio de unos tubos sopladores superiores, dejan los papeles planos en la bandeja de salida. El equipo de numeración se mantiene fijo durante la tirada. Con una espátula le damos de vez en cuando tinta al rodillo distribuidor. El tintero da poca tinta a este trabajo. Con un 5% es suficiente. Los colores establecidos para cada cuerpo. En el panel de control de la salida vemos todas las acciones posibles para cada programa. Los iluminados están en acción. Y mientras la máquina imprime y numera a la vez a una velocidad media estable. Supervisamos el trabajo. Viendo poco a poco que la máquina funciona correctamente. Pero siempre estando encima de ella. Ya estamos finalizando este trabajo. Viendo en la bandeja de entrada unas pocas hojas. Mientras vemos el cabezal con todas sus botoneras para regular el soplado del aire. Finalizamos con la última hoja. Sobre la banda de aire verde transporta los soportes del papel. El marcador se pone a cero. En la zona de salida de la máquina abrimos la cubierta delantera. Desplazamos la tapa del sistema de numerar. Soltamos las palomillas que sujetan el equipo de numerar contra la máquina. Y con mucho cuidado lo retiramos hacia afuera. Volvemos a cerrar la tapa del dispositivo. Y vamos a coger la mesa para guardar el equipo de numerar de la SM52. Con cuidado desplazamos. Levantando un poco para salvar el tornillo del freno. Sujetamos las palomillas en la plataforma con ruedas. Dejándolo en un rincón del taller para otra pasión. Si quieres construirte esta plataforma para tu sistema de numerar. Pincha aquí.